Comenzaron las clases en la capital, estuvimos con soledad, recorriendo, o sea que los chicos del primer año empiezan dos semanas antes, que es un curso de articulación para hacerle más fácil el paso de la primaria a la secundaria, donde ya con la experiencia que tenemos, los dos años que se hicieron, se demuestra que baja la tasa de repitencia, baja la deserción, realmente el impacto sobre los chicos es muy bueno, justamente en un cambio siempre de la primera a la secundaria, que puede generar algún trauma o alguna dificultad. Por eso la verdad que este curso de articulación funciona bárbaro, los chicos súper enchufados, hoy visitamos acá una escuela técnica, así que estamos muy contentos con los resultados de esta iniciativa. Desde hoy, dos semanas, 24.000 chicos en la Ciudad de Buenos Aires empezaron las clases en sus escuelas, las que van a hacer sus escuelas secundarias, con sus docentes, repasando contenidos que ya vienen aprendiendo en la primaria, pero que es importante volver a tenerlos frescos para empezar la secundaria y aprendiendo además a estudiar de otra manera. Así que todos los días, durante dos semanas, en la propia escuela donde los chicos van a cursar su secundaria, están ya empezando las clases en la ciudad.